Te felicito. Tienes un gusto muy refinado. ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Sí, muy hermoso. Es de todo tu gusto. ¿Te gusta bueno? Es hermoso. Es muy hermoso. Me alegra que le guste. Oigan, ¿por qué no nos sentamos? Por supuesto. Muy buena idea. Adelante, papá. Pasa por aquí, Denny. Yo me siento en el medio. Adelante. Ay, tengo mucho apetito. La cena debe estar deliciosa. Tarde. Por supuesto que está deliciosa. Buen provecho, abuelo. Igualmente, hija. ¿Gumus? Esto es para ti. ¿Qué es? Es por si quieres estudiar. Los cursos son muy buenos. Está en el extranjero. Muchos de mis amigos salieron de esa escuela. ¿Ah, sí? ¿En serio? En serio. Ah, Derín, pero debería hablar otro idioma, ¿no es cierto? Claro que sí, pero estos programas incluyen cursos de idiomas. Considéralo. Claro, gracias. Derín, ¿la señora Gildiz continúa haciendo caridades? Todo el tiempo, abuelo. Anoche mismo hizo una recepción. Mi madre está muy activa en eso. De hecho, ahora es la presidenta. Ay, pero qué magnífico que sea presidenta. Nadie hace el trabajo mejor que ella. Mamá, ¿para qué fundación trabaja? Ay, qué vergüenza. Esa no es la educación que yo te di. Creo que eso es algo que tú deberías saber. Fundación de las Artes de Turquía, querido. Además, tienen sucursales en otros países. Es una fundación muy exitosa que se ha abierto al mundo. ¿Verdad, mi querida Derín? Así es. Creo que deberías estudiar. Es una gran oportunidad. A pesar de que no es tu área, precisamente. Estudiar te hará mejorar en muchísimos aspectos. ¿Qué estás haciendo? Arreglando nuestra casa para que se vea mejor. ¿De dónde sacaste esto? Las compré. ¿Cómo es eso? ¿Con qué dinero? Bueno, fui a pagar las cuentas. No me digas que no lo hiciste. Primero escúchame. ¿Las pagaste o no las pagaste? Berg, responde lo que te pregunté. No lo hice porque la fila era muy larga. Eres idiota. Y decidiste no hacerla, ¿verdad? Claro, ¿qué más iba a hacer? Debe ser muy difícil esperar para un niño de mansión. Sí voy a pagarlas. Iré mañana. ¿Con qué dinero? Ya no queda más. Gastaste todo el dinero en un montón de basura. ¿Basura? ¿Esto es basura? Quería tener una casa linda. Pero no hay forma de hacerte feliz, ¿verdad, Tuxi? ¿Ahora eres feliz? ¡No hagas eso! Dime, ¿estás contenta? ¿Por qué actúas así? ¿Crees que con eso resuelves algo?